Señoras y señores, que siga la barra, que siga la bailanta, continuamos Esto es el show en vivo de agrupación Impacto ¿Cómo suena? Mujer, mujer, mujer ese cuerpito mami Rico A ver invitamos a todas las chicas a bailar con nosotros Y como dice A ver esa vueltita, a ver cómo lo baila la rubia Con la vueltita Báilalo, gózalo, con sabor Y como dice Y como dice Yo voy a tocar las chicas a bailar con el culito, el culito Un, dos, tres Para todos los camioneros enamorados Suena Agrupación Impacto Para todos los choferes gauchos Que siga la bailanta Que siga la barra Continuamos Monita Con tu vestido rojo Y mira tan lejos donde quedó muy bien Diré que soy bonito ese vestido de fiesta y de pinta roja Y yo voy a tocar la barra Ay, yo soy con tu hijo yendo Te quiero tomar este para siempre, mi amor Y a bajar de la sierra, moré Después cuando no sé contigo también El parador, en el camión Soy un camionero y a ver Mujer, ¿cómo dice? Bajándolo a cerrar, yo voy Con mi mujer, yo voy Bajándolo a cerrar, yo voy Ay, 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 ay Bajándolo a cerrar, yo voy Con mi mujer, yo voy Bajándolo a cerrar, yo voy Ay, 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 ay Y seguimos, y seguimos No llores Carolina, eh Aquí está la gente que se sabe divertir Y aquí está la gente que baila a nosotros Fuerza vecina, fuerza vecina ¡Vamos, la mueve! ¿Cómo dice? Llore, llore, llore Carolina Que si llores, suena llorar Canta, canta, canta Carolina Cuando tengas ganas de cantar Llore, llore, llore Carolina Que si llores, suena llorar Canta, canta, canta Carolina Cuando tengas ganas de cantar A bailar Tu corazón lastimado No consigue ocultar Mueva, mueva, mueva El dolor queda en el pecho Y uno es que hace llorar Sigue Hasta veces necesitar Fuerza, Pablo Cómo lo puede, Pablo Se vive, segura Eso Cuando tiene un sonrisa Visto, suena llorar Y uno es que llore, llore Carolina Es que llores, suena llorar Canta, canta, canta Carolina Cuando tengas ganas de cantar Llora, llora, llora Calvary, si llora, si suena y llora Canta, canta, canta Calvary, cuando tengo los ganos de cantar Eso, agarrala a la cintura, a la morena, y no la dejes escapar Y la vueltita, la vueltita, despacito, suavecito Agarrala a la cintura, a la morena, y si te mueves queda loca pa' bailar Agarrala a la cintura, a la morena, se trenza con la muñeca y de carcafoba Agarrala a la cintura, a la morena, se trenza con la muñeca y de carcafoba Agarrala a la cintura, a la cintura, a la morena, se trenza con la muñeca y de carcafoba Agarrala a la cintura, a la morena, móvete para acá, móvete para allá Yo quiero ver a su conmigo sudar, móvete para acá, móvete para allá Estoy amaneciendo mi morina Quiero verte conmigo, quiero contigo bailar Agárrate de mí Quiero verte conmigo, quiero contigo bailar Agárrate de mí Y seguimos bailando señores aquí Está la gente que se sabe divertir Aquí está la gente que sabe bailar Con los brazos bien arriba, bien arriba Haciendo palmas, haciendo palmas, palmas, palmas arriba Y esto sigue más o menos así ¿Y qué tal si bailamos? Cachete con cachete y pechito con pechito Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito Y abrías conmigo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si te motiva Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos Si juntamos el rompido Bailar contigo si te sientes divertido Bailar contigo si te sientes muy moderno Como dice bailar contigo si te sientes muy moderno Cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Juntamos el rompido con el rompido Y si nos gusta juntar todos seguimos ¿Y qué tal si salimos todos hoy? ¿Y qué tal si salimos todos hoy? Aquello con aquello con aquello colores Lo tuyo con lo mío con ritmo no movemos Continuamos bailando con este ritmo que se viene Y sigo llorando queriéndote a ti Y sé mi amor Y sé que con otra Traicionera Te burles de mí Pienso, pienso solo en ti La vueltita, la vueltita De un pasito suavecito Olvidarte no podré Chiquita Si tú sabes que te quiero Y jamás te olvidaré Y jamás te olvidaré Y yo pienso solo en ti Mueva la carrera Y mueva la cintura Olvidarte no podré Vamos Pablo, vamos Pablo, vamos Pablo Si tú sabes que te quiero Y jamás te olvidaré Si tú sabes que te quiero mejor Y jamás te olvidaré Como lo bailan acá en frente ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente de Cerro Porteño en la noche? Los amigos del ciclón ¿Dónde están? Con los brazos bien arriba Los brazos bien arriba, bien arriba, bien arriba La gente del ciclón ¿Y dónde está la hincha del club? Del rey de copas ¿Dónde está la gente del Olimpia? Los olimpistas con los brazos bien arriba, bien arriba, bien arriba Por andar tomando vino Por andar tomando ron La patrona se nojó Por andar tomando vino Por andar tomando ron ¿Qué pasó? Mi mujer, mi mujer, mi mujer, mi mejor ¿Qué será? Y me reclama Mi mujer, mi mujer, mi mejor ¿Qué será? Y me reclama Y yo tomo vino Y yo tomo ron Y me amanezco en el barranón Y a tu vino y a tu ron Y no es en el barranón Y me amanezco en el barranón Y me amanezco en el barranón Y yo tomo vino y a tu ron Y me amanezco en el barranón Y esto se viene ¡Chulo! 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 ¿Cómo dice? Como quisiera ser este amor Llévate a los chicos para darte un beso ¡Chulo! 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 En el infinito, más allá del cielo, junto a las estrellas ¡Rubén y Pesto! Y puse el pobre vivo en tu desprecio Y no tengo dinero que no comprendo ¡Eso! Ojalá que un día Ojalá que un día Ojalá que un día Y el trascidor Que me hace falta como a ti te quiero ¡Cómo dice! El que hierro anda El alma no muere ¡Ay, ay, ay, cariño! ¿Cómo me haces falta? El que hierro mata ¡Ay, hierro! ¡Ay, hierro termina! Sufriré esa manera Como yo he sufrido ¡Y lo mejor! ¡Cómo suena esa guitarra, Luis! ¡Sí, señores! ¡Somos nosotros! ¡Agrupación! ¡Impacto! El dolor se llama El alma no muere ¡Pablito! ¡Ay, ay, cariño! ¡Colo! ¡Cómo me haces falta! El que hierro mata ¡Ay, hierro termina! Sufriré esa manera Como yo he sofrido ¡Vamos! ¡Colo! Como yo he sofrido Seguimos, seguimos, seguimos ¡Vueva, mueva, 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 mueva! La guitarra es como la mujer Si no la tocas ¡No suena! ¡Agrupación! A la guitarra, la guitarra, la guitarra ¡Agrupación! Tocale la cintura, tocale la mano ¡Sé caballeroso con la mano! La guitarra es como la mujer Si no las tocas tu suena, a la guitarra le tocas las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas La guitarra es como una mujer, si no las tocas tu suena, a la guitarra le tocas las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas Sigue, 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 bañalo, pásalo, con sabor, fuera, palco para vos, Arnaldo Centurión Una guitarra y una mujer, a la guitarra no tocó un ratito, a la mujer, a la mujer, a tu ratito Fuerza, coel, como se mueve Siempre en mi par, una guitarra y una mujer, a la guitarra no tocó un ratito, a la mujer, a la mujer, a tu ratito También a la guitarra, toca, ale, toca, ale, toca, ale, toca, ale, toca, ale Tocale la pierna, baila, baila, banka, baila ¿Qué le digo si la miro cuando la veo pasar? ¡Saludos a la amigo Rafa! ¿Qué me digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tatamudear La vueltita, la vueltita, despacito, suavecito ¿Qué me digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tatamudear ¿Y cómo lo cantamos? La dimonio colorado ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Te traigo todo el día mareado ¿Quién te trae cigarritos? ¡Podo el día mareado! Te traigo todo el día mareado ¿Quién? La del pantalón negrito ¡Socorro! Seguimos bailando señores A ver si acompañamos en este ritmo Esta base con las papitas arriba Palmas, 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 palmas Arriba, 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 arriba Bueno, baila con Ramoncito Se viene el carrito de agrupación y pacto Guarda, guarda con la cabina Guarda con la cabina Ay, yo tengo un carro De último modelo Pero no lo saco ¿Qué cosa? Le fallan los tres Cuidado Todito mi carro Es un vacilón No se hagas en línea Lo tengo con ron Y pipi, pipi, pipi Es el pito mi carro Que suena así Pipi, pipi, pipi Es el pito mi carro El carrito de agrupación y pacto Que trae consigo mucha alegría Mucha diversión Y mucho baile Para que siga disfrutando Toda mi gente ¡A bailar! Una buena buena arranque Buena batería ¡Uy! En la ofende casi Con la mujer ría Tiene unos problemas No se meten los cambios Ni abro las jetetas Si es para el esquema No hay pipi, pipi Es el pito mi carrito Que suena así Pipi, pipi Es el pito mi carrito Que suena ¡Ea! Sigue, 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 sigue ¿Cómo lo mueve esto? ¿Cómo lo mueve esto? ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Ea! ¡Ea! A ver ese beneo Esa vueltita con beneo Esa vueltita con beneo Que sigan las barras Que sigan las fiestas ¡Ea! ¡Luisé! Se ha de una esquiarrena A una señorita Ella va diciendo ¿Qué cosa? Venga, vamos a pisar Ya mi carro manda A un caballero A quemar los botones A quemar los botones A quemar los títanos Y pi, 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 pi Es el pito mi carrito Que suena así ¡Pi, pi, 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 pi! Es el pito mi carrito Que suena Y enganchamos con este lindo clásico Que dice más o menos así ¡Ea! ¡Ee, esa! ¡Ee, esa! Y como Con agrupación y falto Y dice más o menos así Cuando llegan las horas de la tarde Y me encuentro tan solo y muy lejos de ti ¿Qué pasó? Me provoca abordar los guayabales Si aquel chabalales Donde te conocí ¡Vamos, Kiko! No sé cuerdos Ahora que es paisaje Así no se estoy pintando Besantos como son ¡Uh! Ya pinté Aquel árbol del patio Es donde tú refosas Cuando Cali alcanzó ¿Y cómo dice? Vivo aquí Visando el paisaje sabanero ¡Cómo lo mueve! Porque aquí Porque aquí Comenzan todos tus recuerdos Porque aquí se baila Y se divierte con impacto Vení ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ee, a! Corazón, vení Vení a bailar con nosotros Vení Acerca de mí Ven, ven a besarme Ven, acompañarme Ven a consolarme Como que ya tarde Ven a besarme Ven, acompañarme Ven, ven a consolarme Como que ya tarde Que tú vayas Bésame como tú sabes besar Como el siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar Los aplausos son para ustedes Los aplausos son para ustedes Mi querido público ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!